Nahum 1. Oráculo sobre Nínive. Libro de la visión de Nahum del Cos. Dios celoso y vengador Yahvé, vengador Yahvé y rico en ira. Se venga Yahvé de sus adversarios, guarda rencor a sus enemigos. Yahvé tardo a la cólera, pero grande en poder, y a nadie deja impune Yahvé. En la tempestad y el huracán camina, y las nubes son el polvo de sus pies, amenaza al mar y lo deja seco, y todos los ríos agota. Languidez en el basán y el carmelo, la flor del Líbano se amustia. Tiemblan los montes ante él, y las colinas se estremecen. En su presencia se levanta la tierra, el orbe y todos los que en él habitan. Ante su enojo ¿quién puede tenerse? ¿Quién puede resistir el ardor de su cólera? Su furor se derrama como fuego, y las rocas se quiebran ante él. Bueno es Yahvé para el que en él espera, un refugio en el día de la angustia. Él conoce a los que a él se acogen, cuando pasa la inundación. Haz exterminio de los que se alzan contra él, a sus enemigos persigue hasta en las tinieblas. ¿Qué meditáis contra Yahvé? Él es el que hace exterminio, no se alzará dos veces la opresión. Porque ellos, espinos aún enmarañados, empapados de bebida, como paja seca serán enteramente consumidos. De ti ha salido el que medita el mal contra Yahvé, el consejero de Belial. Así dice Yahvé. Por más incolumes que estén, por más que sean, serán talados y desaparecerán. Si te he humillado, no volveré a humillarte más. Y ahora voy a quebrar de sobre ti su yugo, y a romper tus cadenas. Y sobre ti ha dado orden Yahvé. No habrá más descendencia de tu nombre. De la casa de tus dioses extirpar imágenes esculpidas y fundidas, preparé tu tumba, porque eres despreciable.